salva el mouse no puedo no hacer mi aportación bienvenidos al canal bienvenidos a war thunders y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las ya no sé ni cómo decirlo lo que gaijin va a arreglar por llamarlo de alguna forma antes de seguir con el vídeo dadle a suscribirse a la campanita así os enteraréis de los últimos vídeos y de los directos si el señor youtube quiere seguramente no es novedad que gaijin quiere eliminar el tiger 205 el panther 2 porque son vehículos prototipo y lo anunciaron ya hace tiempo hace mucho tiempo y al final la gente como que se olvidó pensando que eso al final no va a pasar porque gaijin no tiene nada mejor que añadir había especulaciones que pondrán el ru pero a esta vez no premium quizá con algún tipo de cambio no sé faldones o cualquier cosa de estas pero bueno no había nada claro king tiger con quiero pues cambiar no sé un tanque pesado se hablaba del panzer 7 que es una especie de king tiger pero con una torreta impenetrable pero no lo que ha pasado es lo siguiente gaijin anuncia los cambios y en el 191 dejaremos de tener el panther 2 el tiger 205 y el mouse y que sustituirá el panther pues nada pasamos del panther del 1943 al leopard ole tu y que sustituirá el king tiger 205 pues un m48 que será una mierda vamos como el americano copiar pegar y el stock de ese tanque el stock grind será duro será muy duro y no sé cómo tomármelo por cierto los fin 2 que os recuerda no recuerda esto no a mí a mí sí un poquito ya podían poner esta maravilla que era con lo icónico que era pero resulta que gaijin no encuentra la manera de arreglar el br de los vehículos así que es como un meme sabes eso de que tienes un problema y buscas una solución pero en el caso de gaijin se elimina el problema y ya está como si no estuviera no sé seguramente habéis visto el típico típica vigneta típico meme de los países como como solucionan las cosas en caso de estados unidos manda un drone en caso de rusia te encarcelan en caso de francia pasa de tener un problema muchos en caso de bélgica que querían curar a la gente de sida en congo y lo que acabaron haciendo es infectarlos y bueno ha sido que tenía una solución y les ha salido un problema pues lo que hace gaijin tiene un problema y lo digamos lo remueve como es como si fuese un tumor así que el mouse que de hecho se ha construido hay un mouse en cubinca con una mira muy mala si alguien tiene el mouse y siempre se ha preguntado por qué amplía menos que un panzer 2 pues porque es la mira que tiene históricamente y puesta porque seguramente era un placeholder han puesto una mira cualquiera para hacer pruebas testings y ya si entrase en producción le pondrían la mira del jack tiger que es la que la que va bien para el 128 milímetros históricamente es una cosa con un triangulito en el medio que creo que es si apuntas a la primera línea que se interrumpe son 1500 metros bueno si buscáis una mira histórica de jack tiger lo veréis me ha dado ver esa buscarla a mí así que si os interesa la buscáis pues eso por eso tiene tan mal zoom y quitar el mouse pues es muy simple quitarán no porque quieren venderlo en el market de aquí un año por mil dólares que también pero porque no hay manera de balancearlo siempre que juegas con el mouse te toca jugar contra amx 30 super t 55 m bueno todos esos tanques tan bonitos que te cuestan 60 euros para avanzar más rápido mouse ha convertido en carne de cañón igual que la gran mayoría de los tanques 7 7 ya no se puede hoy mismo estaba jugando qué sé yo con alemanes 187 yo con mi con mi leoparda 1 a 1 de 105 milímetros y todos mis compañeros excepto uno eran leopards premiums con el cañón de 120 y ese uno que no era el tipo 74g otro premium pero japonés ahí ahí está el cambio así que hay que no sé salvar el mouse de que yo creo que gaijin quitando el mouse está salvando el mouse de su sufrimiento eterno no apruebo la idea pero quien juega al mouse nadie nadie lo juega si estás en 77 en mapas cerrados como qué sé yo cruces río rhein solo contra rusos y no hay muchos t 54 con gtfs ahí sí pero es que cualquier vehículo 67 le pega la paliza al mouse un carnabón cuando quieras un t 34 americano cuando quieras scorpions ontos no sé un montón los centuriones estos el mark 3 el mark 10 el vickers todos todos pueden bailarle alrededor al mouse mientras el mouse bueno le toca recibir hostias pero claro claro el mouse estaba pensado para una época donde aún no había gtfs no había tgms no había pds 45 corría el año 1945 cuando los rusos capturaron un mouse bueno lo capturaron lo encontraron ahí el prototipo que primero encontraron la torreta y luego encontraron un mouse destruido que no sé quién lo destruó seguramente los mismos alemanes para que no les roben las ideas aunque luego los científicos alemanes acabaron trabajando para la ursa y para eeuu pero bueno eso eso es otra historia pues encontraron una pieza en un lado otra pieza en el otro y así montaron el mouse así que construido construido estaba y si nos tenemos que poner quisquillosos con vehículos que sólo eran prototipos que no que no caben en el juego pues hay muchos r2 y 2 t 34 100 que se le rompía la anilla de giración de torreta del retroceso bestial que tenía el 100 milímetros claro un tanque que se ha pensado para llevar un cañón de 76 ponerle un 100 por muy grande que sea la torreta pues como que como que no como que no imaginamos un un soldado corriendo con un m2 browning no 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 pega descomunal pues eso hay muchos vehículos que pueden caer bajo el criterio prototipo blueprints bueno lo que sea pero la razón por la que eliminan a mouse tiger y panther 2 es porque no hay manera de equilibrarlos y para que gaijin no reciba más críticas tu juego no está balanceado pues mira te quitan el tanque y ya no te puedes quejar porque no vas a jugar ese tanque y no te vas a quejar jajaja así de triste ay si que estoy aquí campeando con el leopard pero bueno está todo el equipo muerto y estoy mirando mi propio spawn así que estoy haciendo spawn camping de mi propio spawn no se que 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 os parece claro precios precios son altos los precios es otro tema que hay que discutir pero pero bueno los que llevamos aquí en esta comunidad años sabemos que por mucho que pidas a gaijin no va a cambiar nada hace cuanto que estamos pidiendo otros modos otros no se nada nada lo único que le hacen caso es a vehículos nuevos ¿por qué? porque vehículos nuevos significa la gente hace madre mía no hay nadie la gente se sumerge al grind compra tanques premium por cierto he preguntado esta mañana en la misma partida esa que había tanto premium si alguien se ha comprado el premium para grandear el mouse antes de que lo quiten y la respuesta era sí es una buena manera de obligar a gente a a gastar dinero y ese M48 copia de la rama americana claro stockgrind es horrible así que la gente gasta águilas más ingresos y al fin y al cabo es un negocio bastante oportunista si tienes gente que gastará dinero ahora pero a la larga no se dirán no War Thunder me gusta pero si alguien que no ha empezado en el juego me pregunta que me recomiendas comprar vamos mal porque la gente viene aquí ya con la idea de que hay que invertir y conozco gente que ha invertido cientos de dólares y eso no es normal tienes que poder entretenerte sin tener que gastar estos niveles 100 no sé cómo han llegado hasta aquí sé cómo han llegado hasta aquí han comprado tanques premium y bueno mucha gente está cansada de eso mucha gente no juega más top tier yo incluido porque tenemos los típicos que con pasar la visa y conseguir un tanque premium casi del top tier el XM1 mismo 9-0 acabas en top tier no sé creo que esto será todo por hoy decidme en los comentarios qué opináis del mouse y si tenéis alguna idea de cómo salvar al mouse estaré atento pero claro